¡Hola! ¡Yo soy Mario! ¡Y estamos con Luigi! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Luigi, ¿ya puedes hablar mejor? ¡Sí Mario! ¡Sí Mario! ¡Sí, está bien! Pero mira, trajimos... ¿Te acordás cuando me trajiste con esa cosa? ¡Entonces me hablo! ¡Sí! No sé por qué, ¿qué me pasa? Pero mira, trajimos un helado ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡No me coman! ¡Tengo vida! Igual, ya sabía muy rico ¿Y sabes qué encontré? Encontré a alguien Alguien misterioso ¡Hola! ¡Soy Juggie Juggie! ¡Oh! Un Juggie Juggie naranja que ni siquiera aparece ¡No soy Moby Play time! Bueno, olviden que soy naranja ¡Pero voy a comerlos! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¿Dónde se me rieron? ¡Ajajaja! ¡Ajaajaja! ¡Oh! ¡Ajajajaja! ¡AAAAAJJ! ¡AAACK! ¡AJJ! Oh Pero nunca, ¡ah, ah, ah! Ah, me tengo que ir a los dientes. No, 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 ¡ah! 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 Eh... no tengo nombre, bueno. No tengo nombre. ¿Quieres el reino de los Reinos Prince? Sí, sí, soy eso. Soy tonto. Es hasta el nuevo Reinos Prince que nos gustamos. ¡Ey! ¡Deja eso! ¡Solo vine a comerlos! ¡Ah! Pero la canción del amigo del cara del papa te va a gustar. ¿Qué? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡El re aburrido! ¡Ay! ¡Eso me hace dormir! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!